Nombre de origen bretón y con onomástica el día 17 de diciembre, Gayle se firma por A.I.U.D., que quiere decir señor y a él, que significa generoso. Aunque en un primer momento se utiliza como nombre tanto masculino como femenino, es cierto que rápidamente se quedó únicamente para niños. Asimismo, la popularidad la empezó a alcanzar desde finales del siglo XX y en gran medida gracias al actor mexicano Gayle García Bernal. Reservado, prudente y pensando mucho antes de actuar, los niños que se llaman Gayle siempre se piénsanlas mucho antes de actuar. Lo pueden pensar dos y tres veces, analizando al milímetro tanto los pros como los contra hasta que se decide a dar el paso, o no. No obstante, una vez que está decidido, nada ni nadie le hace cambiar de opinión. Esa misma actitud también la emplea con su físico, se cuida muchas veces en exceso y su apariencia está muy estudiada. Todas esas características llevan a las personas que se llaman Gayle a ocupar cargos de muchísima responsabilidad dado que lo analizan todo de tal manera que puede que nunca den un paso en falso en su vida. Misma actitud que toma a nivel sentimental, donde siempre está pendiente de que a su pareja no le falte absolutamente de nada. Te recomendamos suscribirte a nuestro canal para disfrutar de los vídeos nuevos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!